¡Suscríbete al canal! 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 pero necesito hacer bajas para... mierda, no entiendo nada. Nada, tío. No sé cómo me puede dar con esa espada, ¿no? Yo estoy contagiadísimo, ¿eh? Te resucito. Ten cuidado que lo tienes. Ya, ya, ya. Run, 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 run. Nada, yo es que estoy... o sea, tengo de todo, tío. Sangrado, podredumbre... Yo también, ¿eh? Tengo de todo, pero estoy intentando aguantar. Uf, no me ha dado. Me ha dado, me ha dado. Nada, muerto, muerto. Me ha matado. Está un poco bajo, ¿eh? Igual de esta vez sí que podemos. Y si... Venga, tío. ¿De qué? El tongo del juego. Pero es que me ha dado a través de la pared. Ostras, chaval. Qué jodido lo tenemos, ¿eh? Vale, ahora voy con la escopetona esta y ahora sí que vamos a reventar. Ya verás. Bueno, es un fusil, en realidad. Pero... pero entra. Ya... ya me explotaron, tío. Viene a por mí, ¿eh? Eh... yo estoy por el otro lado, ahora mismo. Estoy con los que explotan. Vale, guay. No, ¿cómo me puedes dar? Me va a matar, me va a matar. Sí, está... Vale, me he curado, me he curado. Nada, es que lo de los infectados, tío, es una locura. Cuidado, que viene. Me ha dado, tío. A mí no. Se está a 8 y no, ¿eh? A mí me ha dado ahora también, tío. Viene a por mí. Ay. Ay, ay, ay. Vale, vale. 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 Vale, en cuanto le disparas, va por el que dispara, ¿eh? Hostia, Harto, lo tenemos, tío. Queda muy poco. No, no, no. Me pillan aquí, me revientan aquí. Me han matado aquí, tío. Qué putada. Pues es la vez que más bajo lo teníamos. Es que yo estoy infectado ahora mismo. Y la putada de la infección es que no te deja controlar el personaje bien. Dios. Qué putada. Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Uah, esta sí que ha estado cerca. Yo creo que atraviesa la columna con la espada que pasa. ¿Dónde está? Allí al fondo. Ya viene a por mí. ¡Ay! Me he metido en una sala que no puedo salir. O por aquí. Sí, sí, salgo, sí. Vale, viene a por mí, ¿eh? Vale, deberían venir los que explotan ahora, ¿eh? Sí, a mí me viene. ¡No! ¡No! ¡Sal! ¡Ay! ¡Ay! Estoy arriba ahora mismo, ¿eh? Vale. ¡Ay, casi me da! ¡Adiós! Oye, qué nervios, tío. Le he metido, ¿eh? Bastante. Sí, yo estoy disparándolo desde arriba. Vienen más... ¡Ay! ¡Ay! Me contagio. Sí, estoy contagiado, pero da igual. No, no. No. ¿Cómo me das así? Qué mentiroso, tío, el juego. Vale, me curo el sangrado, ¿eh? Vale, lo tengo aquí, tío. Sí, yo no... No tengo ninguna posma para curarme. Voy a... No, no, me mata. Pero me ha destrozado, tío. Me ha metido tres hachazos. Hostia, qué jodido. Espera, espera. No sé qué pasa ahora mismo. Sí, sí, sí. Tú, a tu rollo. Nada, me da, tío. Es que no se puede... Ese ataque no se puede esquivar. Por algún motivo. Venga, pata a palo, dame aquí... Lo que me debes. Saludos. Me quedan cinco... Dólares, tío. Cinco. Pues a sufrirlo también, otra vez, contra el triturador. De esta tiene que ser, ¿eh? Sí, a ver si podemos... Activar algún potenciador también. Yo es que no tengo, tío. ¿No tienes ninguna? Creo que no. Mira, voy a mirar, ¿eh? Pero me parece que... O sea, en las armas no tengo. Ah, mira, sí que tengo. Sí, 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 sí. Creo un manso curativo de 2,3 metros. Lo metemos aquí. Vale. Vienen los bichos. Hostia, por aquí. ¿Los tienes? Vienen en la puta de ahora medio mía. ¿Voy bien? Sí. Ay, me ha venido por... No me lo puedo creer. Los bichos... Me ha... Me ha pillado, tío. Me ha hecho el envolvente. Ah, estás arriba todavía. Sí. Y está conmigo, ¿eh? A tope. Muy a tope el tío. Vale, ¿va por ti? No. Va por ti, pero lo estoy dando... Ahora sí que viene a por mí, creo. No. Viene a por mí. Vale, perfecto. De la que me he librado, de verdad, ¿eh? Vale. Vale, voy a activar ulti. Vale. Tengo aquí, de fuego. ¿Y? ¿Cómo va? Nada, le estoy dando lo que pasa. Joder, y me da, tío. Es que es increíble. Esa... Vale, aguanta, aguanta si puedes. Ese ataque... Me ha bajado bastante con el fuego. Hostia, lo tenemos, ¿eh? Vente conmigo. Que voy a activar yo la mía. Métete aquí. Corre. Muerto. ¡Wow! Buenísima. Las ultis, tío. Las ultis. Sí, sí son la clave, pero... Pero la putada es el... El rango ese de acción del ataque, que está un poco raro, tío. O sea, tú de ahora te encuentras al desarrollador por la calle, ¿y qué le haces? Hostia, le he hecho una bronca, tío. Solo una bronca. No jodas. Hombre, a ver. Yo cojo... Yo lo cojo por el cuello. A mí no... No me suelen gustar mucho estas cosas, porque... Joder, tía, no me fastidies. Para eso no pongas los objetos, tío, por ahí. Hay que ser. Pero... Pero... Yo que sé. ¿Qué le vamos a hacer? Son cosas con las que hay que lidiar mientras juegas, también. Luego que habrá enemigos que estén mejores o que estarán peores. Eso siempre suele pasar, también. Sí, hay cajas aquí para aburrir, eh. Aquí es por donde estuvimos. No sé si por el otro lado. Yo creo que no, ¿no? Que habrá que ir para la salida, ya. Sí, yo creo que sí. Estoy mirando alguna cosilla, pero vaya que no... Mira, hay un cajón aquí de estos. Vale, nos hemos hinchado ahora, eh. Vamos para la salida, pues. Sí, eh. Yo estoy yendo ya. O sea, como bajo, tío. Bueno, el triturador... Meh. ¿Tu habilidad, dices? No, no. El bicho se llamaba el triturador. Ah. El malo. No, un pringado, tío. Un pringadillo, ¿no? Venga, para afuera. Tiene que valirse de... Tiene que valirse de... De que no haya coberturas para matarnos, si no... Se tiene que valer de... de... de artimañas. De artimañas. Claro. Sí, sí. De artimañas, sí, sí. Las artimañas son esas que viven por ahí, por Zaragoza, ¿no? Bueno... ¿Dónde estamos? Hemos salido. Por culo, ¿no? Sí. Pero debería haber un cristal. Ah, sí, hay un cristal aquí. Bueno, poco dinero tenemos, eh. Sí, pero por lo menos para tocarlo y que nos... Sí, eso sí. Sí, sí, eso sí, eso sí. Oh, vale, vale. Ya sé... Vamos a tocar, vamos a tocar el cristalito. Es como una especie de... Una especie de cruz. Tenemos ahí la... Justo enfrente tenemos la puerta para unir con la primera zona en la que entramos. Y tenemos el arbolico, eh. Tenemos el arbolín aquí, es verdad. Hola, Krok. Vale, no salen bichos de aumento. Vamos a hacer esto. Eh, no nos manda nadie, tío. No. Igual ahora. ¿Ahora? Ahora... ¿Qué cojones ha leido? Eh, nos han dado algo, ¿no? Un... Un colgante, ¿no? A ver. Sí, el ídolo del retorcido La efectividad de la armadura Un 25% Ah, pues yo no lo tengo, tío Sí, sí, lo tiene Lo que pasa es que tienes que ir a A la zona Donde están los amuletos Es un amuleto, no un anillo Yo me dejo la que tengo, tío, me gusta más Velocidad de recarga y demás ¡Hombre, puertecica! ¡Mira! Aquí unimos De todas maneras, hay que ir por el otro lado Sí, hay que ir por aquí Buff, ya podemos conseguir movidas, ¿eh? Sí Tenemos que darle bien a A metales y cosillas Porque también falta Tengo un puntito de rasgo Venga, nos centramos en vigor Bueno, volvemos al ambiente de fuera Solamente Me voy a decir maravilloso Pero la verdad es que esto es todo muertísimo Mira, hay uno Ahí al fondo Había Había Eh, tocho, ¿eh? Hay uno tocho, sí Yo a la izquierda Vale, voy matando a los demonios, ¿eh? De alrededor Vale Por detrás Vale, muerto Muerto, muerto Buena Hay otro más, ¿eh? Lo veo Oye, qué bien va ese fusil que tienes, ¿eh? Hombre, porque hay que saber apuntar con él Ah, bueno Claro Bueno, bien, bien Otro tochito Hay otro Hay Ah, no, no, no Es un demoní normal El demoní El demoní El demoní Lo que no sé es si romper cajas Te da experiencia No, yo creo que no Yo creo que no, ¿eh? No, porque lo que aparece es el Es el daño que inflinges No vale de nada más Hay algo verde aquí al fondo En este pasillito Pígalo, pígalo Mira Un vendaval Que no teníamos No Buah Acabo de matar con estilo Mira Pom, pom Perfecto Bien, bien Dame esto Un poquito de Alcorta Acabo de pillar Buah De Luján, ¿eh? De Luján Arguelles, tío Aquí, claro Aquí hay más ¿Los tienes? Sí A tu derecha Tranquilo El tío que se flipa ahí Madre mía Sí, sí Entraba ahí un poco flipado, sí Entraba ahí a A morir ¿Vienen más? No, ¿eh? No Voy para arriba entonces Mira, hay un poquitín de Yo creo que es hierro Aquí abajo Vale Por cierto Estamos buscando la entrada al metro ¿Eh? Poco se habla de eso Sí Pero realmente estamos Es que el mapa El mapa esta vez Ha salido como un poco raro Sí Aquí no hay nada más arriba ¿Eh? ¿No? No, puede bajar Y abajo tampoco Así que venga Pues nada Por aquí a la izquierda Vamos Pero aquí estaba cerrado ¿Eh? ¿Está cerrado? Sí El tema es por dónde pasar Hostia Porque por el edificio no, ¿no? Pues no lo sé Ah, por el otro lado habrá que ir entonces Venga, va Bueno, bueno No sé si Mundo, pues apocalíptico, ¿eh? Sí, total Sí, sí, sí Teóricamente nosotros queremos dirigirnos a una torre Sí, eso es como el objetivo final, ¿no? Sí Así que Y lo primero, pues aquí en donde estamos Es encontrar la boca del metro La entrada al metro Venga, va A curtirse ¿Has oído eso? Sí, lo he oído Vamos, adentro Sí, vamos a tener que entrar Porque las alcantarillas sirven para conectar diferentes puntos del mapa Eso es Y yo creo que aquí no nos queda otra En busca de la torre Y de la princesa Peach Y de Justin Es que, insisto, ¿eh? Creando y creando y todo el día No paro Sí, sí No paro Es increíble Es increíble Hombre, un cristalito aquí ¿Eh? ¿Qué coño? Hostias ¿Qué pasa? A menos que quieras acabar con una bala en el En el tose A menos que quieras acabar con una bala en el tose A la mierda Como una rosa Mi problema Es tener que vivir en este infierno ¿Qué infierno? Pero sí Estamos de puta madre aquí Se está bien, joder Tómate un algo, hombre Hostia, una llave, ¿eh? Vale, pero dame la llave Vale, tenemos una llave Nuevo objeto Llave de cazador, tío Pero es la llave La llave de... Podría ser la llave del portal De mi casa, tío Pero siéntate aquí Que recupero vitalidad Sí, sí Es que hay unas gracias Que estaban viniendo Mientras hablabais A ver, yo le veo que Debe tener cogido el pecho O algo así No creo que sea algo más, ¿eh? Y a ver que... Está aquí Echándole cuento, tío Nuevo objeto Vamos a ver Ah, pues yo no tengo ningún objeto, tío Nuevo ¿Qué cojones es eso? La llave esta del cazador, ¿qué? Nada Pues yo no la veo la llave del cazador Objetos de misión, sí La llave del cazador A la izquierda, del todo Me aparece a mí ¿Dónde? ¿En qué zona? Hay objetos de misión Al lado de la tarjeta Me aparece a mí Ah, sí Sí, sí, sí Vale Pues muy bien ¿Qué? ¿Hay mucha people aquí? No Hay gordillos sueltos, pero... Por aquí andan ¿Pasaré por aquí? No Mira, un poquitín de hierro Que no viene mal Mira Hay un objeto verde aquí Será un tónico Pero hay un gordillo en la esquina, el tío Jugando al esconder Sí, es un tónico O una madre tierra, tío Yerba buena Ahí a la derecha hay más Desgracias Sí, hay bastantes Viene empujándose los unos a los otros Son como las enfermedades Intentando entrar en el cuerpo del señor Vance Sí, tío Hostia Qué buen símil, eh Ahí sí que estuviste fino, tío A ver, ahí Cuando me dices ahí, sí Me siento como Como que Nunca estoy fino Claro Pues el rollo es eso O sea, cuando Esto es como a los perretes Cuando les enseñas a Dar la pata o algo así Que tienes que darles Un premio Sí Para que ellos asuman la orden Pues esto es igual, tío O sea, cuando tú haces una Una intervención buena Pues lo mismo Hay que reforzarlo Vale No, no Me siento perro Me siento bien Estoy perro, güey ¿Qué coño? ¿Tienen derecha e izquierda? Son explosiones, tío ¿Qué coño? ¿Qué es eso? Te van como con un cuchillo Hostia, vale, vale Gírate, gírate ya Hostia Espera que tengo Unas pequeñinas aquí Y yo, yo Me están destrozando Yo estoy reculando Ahora mismo un poco Tengo los pequeños No, los pequeños Vale, estoy aquí con Con amigo desgracias Joder Vale Voy, voy contigo Estoy bastante atrás Voy, voy, voy Es que es bastante pasillera Esta zona De todas maneras No la veo Está aquí Bastante atrás Vale, viene por mí Dispara Vale Ya está, ya está, ya está Buenas Vale Buenísima ¿Cómo te acabo de salvar la vida ahora mismo? Es que se protege ahí con las espadas por delante No sé si Sí, sí Tienes que pillarlo por detrás Y ahí o disparas por detrás O esquivas ataques Hasta que bajan las espadas Uf, me pillaron aquí los pequeñicos, tío Madre mía Los diminutos Vaya seriaza esa, chaval Buah Nunca sabes dónde están Pequeños seres bondadosos Eh, están viviendo con nosotros Otro vendaval, chaval ¿Qué está pasando aquí? Ya nos podían dar mamatierras, tío Mamatierras, mamatierras Otomos, o... Eh Hostia, aquí... Sí, sí ¿La explosión? Aquí se viene, eh 14 de julio, eh Que hay el 14 de julio Eh, pero que es que hay... San Fermín, dices Es que hay... Hay minas, tío Hostia Pero mira cómo vuelan Este sí cómo voló Sí, sí Es que he visto una... Uy, vale Mira un desgracias de estos Atrás, creo que se va Debería estar muerta, de hecho Debería estar muerto, creo, sí Bueno, pues... ¿Qué coño ha sido eso? No No sé qué está pasando, tío Hostia, tengo un poco de podredumbre Ah, se me ha ido, se me ha ido Vale, tenía muy poquito entonces Vale, una mina, tío La acabo de ver Son rojas Son rojas, sí Bueno, podías haber avisado Coño Vale, me tomo una madre... Madre hierba, de estas Vale Y me voy a ir recuperando Poquito a poco Yo creo que... Yo creo que hay más minas Vale Creo que está, eh Sí Uh, cofre Bueno el dinerete, eh Madre Escuchando algo por aquí Tocho, eh Mira todo lo que se deja aquí Un número que estoy yo Es que, mira, hay una... Mother Earth Aquí Bien Me comí una mina pensando que era un objeto para pillar Aldutis Te lo pillaste al final Qué va, qué va Tengo ganas, eh, pero... Creo que hay crossplay, ¿puede ser? Sí, sí, hay crossplay entre plataformas Está bastante guay Tengo ganas, pero también está el rollete este de... De pillarlo en el momento, ¿no? Hostia, es la que me ha metido Es la que me ha metido de nuevo Vale, estoy infectado, eh Y no tengo... No tengo para curarme Hay algo por aquí ¿No tienes nada de nada? No Eh, pero ¿qué nivel de infección tienes? He infectado, me pone Vale Te va a ir bajando un poco Hay veces que no te dispara Me pasaba antes a mí Como que... Es como que empieza a toser o algo así Sí En el personaje O sea, a ver si encontramos algo Debería estar el tomo, ¿no? Sí Sí, está como vomitando, tío ¿Qué era? Un tomo Ah, pues no me ha llegado nada De raro... Uh, qué raro, tío A mí hay... Hay veces que no me notifica lo que te llega, eh Vale Mira, ahora me... Me la... Ah, mira, pues es que consigo dos Vale A ver si me curo, a ver si me curo Mira, siéntate aquí Vamos a tomar algo Eh, estas son trampas, ¿no? Esto de aquí Estas cuerdas Ah, pues igual, eh Sienta, sienta Vamos a... Primero recuperar Yo creo que es lo mejor Y no sé si sería bueno... A ver, voy a mirar cuánto tengo de todo Eh... Bueno Poder salir, ¿no? A otra zona Pero igual deberíamos viajar, eh Ah, sí, sí Se puede abrir una puerta, eh A ver, ábrela No, no se puede Con la llave ¿No? Ah, pues sí He usado la llave Perfecto Hostias Eh... ¿Viajamos antes de entrar? Hay hierro y cositas por aquí, eh Vale Igual boteamos esta zona Venga, tío Cuidado, que hay trampas, eh Trampas Como data Vaya ¿Qué ha pasado? Te he reventado ya Te acabo de reventar sin querer Y me dice, vaya ¿Qué ha pasado? Te ha reventado la... Sí, la trampa, tío Hostia, que la tontería humana Dios Yo pensé que no te daba Claro, a mí no me ha dado Yo me eché para atrás Vaya guarida, de puta madre, ¿no? Bueno, mirad Que tiene aquí montado, eh Este es... Ese cable, nada, ¿no? Y además, mira Ven para acá O sea, no solo la guarida Sino, fíjate en esto Esto es lo más acogedor que hay Hostia, un revólver de caza, tío O sea, tú te sientas aquí Te pones álbame Te lees un librillo cualquiera Y a disfrutar ¿Sí o no? Aquí, esperar a la peña Esperar a la peña Eh... Nos han dado con un revólver, tío ¿Quién está ahí, Belén Esteban, tío? Mínimo Eh... ¿Me pongo el revólver este de caza o qué? Sí, igual he estado ahí, no sé Lo que pasa es que el cargador es de uno Pero revienta que flipas, eh O sea, unos tochos que... Ojito Me lo he puesto, eh Me lo he puesto a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!